Muy alegre corralero Muy bonito corralero nunca lo podré negar Muy bonito corralero nunca lo podré negar Tiene bonitas palmeras de belleza tropical Por eso nunca me voy a ir Ahí es mi tierra donde nací ¡Ey! 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 ¡Ey Y a bailar con las pulifritas Yo tengo una culebrítica y va por una barítica Yo tengo una culebrítica y va por una barítica Y ella me dice que sí, que ella es genótico, mejor es tonto Y ella me dice que sí, que ella es genótico, mejor es tonto Estaba una muchachita, sentada en su ventanita Ella me dice que sí, que ella es genótico, mejor es tonto Y ella me dice que sí, que ella es genótico, mejor es tonto Y ya está Uriel, y su acordeón arrecho Y ya está Uriel Y ya está Uriel Y ya está Uriel Y ya está Uriel